El 18 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se observaría todos los años a partir del 2008. Se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados víctima de la escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y la discriminación generalizada. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo por cada 10.000 personas existen 21 con autismo. El número exacto se desconoce, pero es un trastorno cada vez más común. El autismo afecta con mayor frecuencia a los niños que a las niñas. Los varones tienen cuatro veces más probabilidades de presentarlo. En México se estima que hay alrededor de 45.000 niños con autismo. Mientras que en otros países como Estados Unidos se diagnostica un caso cada 20 minutos y uno de cada 110 niños presenta este trastorno, en España es diferente pues existen entre uno o dos casos por cada mil niños. En las últimas dos décadas los casos de autismo se han incrementado hasta en un 600%. Algunos médicos creen que este aumento se debe a las nuevas definiciones de este trastorno. Con información de Bajío Noticias, Alberto Martínez, Bajío TV.